Preguntamos si una mujer le dio luz, si ella puede tomar sopa de pollo o comer pollo cuando ella sentirá bien. Entonces, uno muestra de dio luz, un mes después de dar luz, considera como enferma. Es el motivo de no necesitar a agonar también. Ella puede comer. Entonces, si ella necesita descrito en la miscaburá, necesita comer carne o pollo, o sopa de carne o pollo, ella puede comer. Y aquí no hay cosa de hacer chumrah porque ella necesita, este profesor David, necesita también parar leche, parar el bebé. Entonces, otra vez preguntaron muchas personas, siguieron otra vez, que necesitas medidas cuando comer un 9 ve al vez. No repito, eso de la medida que se quita su documento en el para el que no se quita no y no se quita ningún lugar donde se quita una medida. Por lo menos la mesna ura llegó un libro, no se quita de los y los he s Shouldo no se quita nada, no se quita una medida. Si alguien se quita de esto es especial pero la norma no existe no hay nada 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 esto es realmente que si vamos a poner como una medida pero normal toda la clara no existe y es una cosa que hay que hacer es realmente que hay que hacer y una pasada de que le hacer como un pará de una mujer más allá de los lúos de dar leche de azuna en esta tánita y usted está con un condición de él de la vacuna de la tánita de esta tánita y usted se va hasta el sábado que viene si él va a hacer así ella también puede ayunar yo casi seguro de nadie de aquí no va a hacerlo entonces también ella se le debe de comer no pensar en cosas chiquitas porque nosotros tenemos experiencia muchas personas dieron luz después Shabbat Yom Kippur y ella tenía muchos problemas solamente este un mes y medio vinieron más de cuatro personas con aborto La niñezita Cabeza situación es pahadi por eso hemos tenido un orden que no se nosotras son hijas de ahlacar como es la Quina X está concturina de ahlacar como es esta la iñezita son una humanidad y hacer una paz la libertad Próximo a los 18 19 D'accordo.